Buenas noches, Bolivia. El Ministerio de Salud brinda el reporte número 220 de la situación de la COVID-19 en el país, con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Miércoles 21 de octubre de 2020 se reportan 191 nuevos contagios de coronavirus, teniendo el acumulado de 140.228 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 2.135 sospechosos, 181.421 descartados, 106.330 recuperados y 8.558 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, 61 nuevos contagios total, 43.655, 38.854 recuperados y 4.260 decesos. La Paz, 30 nuevos contagios total, 34.766, 27.827 recuperados y 1.106 decesos. Cochabamba, 23 nuevos contagios total, 13.895, 11.793 recuperados y 1.230 decesos. Beni, 4 nuevos contagios total, 7.280, 4.232 recuperados y 369 decesos. Chukisaca, 17 nuevos contagios total, 7.581, 5.751 recuperados y 501 decesos. Oruro, 6 nuevos contagios total, 5.933, 3.260 recuperados y 310 decesos. Bando, sin contagios nuevos total, 2.373, 583 recuperados y 165 decesos. Potosí, 11 nuevos contagios total, 8.958, 3.618 recuperados y 255 decesos. Tarija, 39 nuevos contagios total, 15.787, 10.412 recuperados y 362 decesos. Este es el más parecido en Puerto Apartamento, haciendo un total de 140.228 personas contagiadas en todo el territorio nacional. ¿Qué debo hacer al llegar a casa? Primero, lávate las manos con agua y jabón. Coloca la ropa que utilizaste en un solo lugar. Desinfecta objetos que utilizaste fuera de casa. Desecha el barbijo y guantes en un basurero con tapa. Quítate los zapatos y desinfectalos antes de ingresar a tu casa. Limpia superficies que tocaste al ingresar a la misma. Procura tomar una ducha o hacéate muy bien al llegar a tu casa. No bajemos los brazos. La responsabilidad es de todos. Ahora depende de ti. Te cuido, me cuidas. Muchas gracias, Premisón.